El puto está atravesado y yo no sé qué es lo que pasa La vieja quiere pelado y los viejos quieren muchacha La vieja con el muchacho se mantiene entusiasmada Y el viejo con la muchacha aunque pague y no haga nada Y el viejo con la muchacha aunque pague y no haga nada ¡Algo hace, Kevin! ¡Sí, señor! ¡Se hacía agarradita! ¡Aleluya! ¡Ojo, oye! ¡Oye, Jaime Rafael, primo hermano! 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 Música Toca bonito Luisa, toca bonito Luisa Que estoy cantando yo, cantelaria Música El mundo ya está al revés, pon cuidado compañero La que manda es la mujer Esa vaina es verdad ¿Dónde están las mujeres que mandan en la casa? Las que van a amanecer con nosotros aquí hoy Javier Hoy amanecemos en candelaria Saludos del manager Apercollado ¿Dónde están las mujeres que mandan en la casa? El compositor del disco se equivocó, ¿cierto? Porque hombre que no trabaja no besa mujer bonita, decía mi papá La que manda es la mujer y el hombre vuelto un pendejo La vieja con el muchacho se mantiene entusiasmada Y el viejo con la muchacha, aunque pague y no haga nada La vieja con el muchacho se mantiene entusiasmada Y el viejo con la muchacha, aunque pague y no haga nada Así se agarradiza O lengua ¡Suéltalo, Luisa! ¡Suéltalo, Luisa! Oye, Carlitos Cabrera De parte de Jaime Toca bonito, Luisa Oye, Carlos Castro Terá Oye, Carlos Castro Terá Y Pocholo Y el carebé El mundo está atravesado y yo no sé qué es lo que pasa Las viejas quieren pelado Y esto se ha vuelto una sola sinvergüenzura con esa vaina de las redes sociales, ¿cierto? Esta vaina de los dire, eso no es de Dios Las viejas quieren pelado y los viejos quieren muchacha Hace de bonito, compadre, si usted se llama Oye, Víctor Díaz Ella se va pa'l trabajo con el jefe todo el día Y él se queda ya en la casa haciéndole la comida Ella se va pa'l trabajo con el jefe todo el día Y él se queda ya en la casa haciéndole la comida Y por eso es que vienen los ayayay Después que tú, que yo, que el Facebook, virga Y él se queda ya en la casa haciéndole la comida